que cumpla con los prometidos que es la devolución que tal amigos bienvenidos a un nuevo video en su canal Uchicón y en esta oportunidad les quiero compartir un video muy importante que tienen que saber referente a las noticias que ustedes ven en otros canales de youtube sobre el Fonavi que sucede el video el bueno el video y el canal que estás viendo acá en pantalla para ser exactos ok yo sé que has visto varios de sus videos sobre el Fonavi sobre la ONP etc pero que sucede déjame decirte que este tipo de canales por no nombrar otros ok suben información falsa sobre el tema del Fonavi ok suben información que no se ha confirmado ok y lo publican en sus videos porque te digo esto porque varios de ustedes y bueno primeramente los agradezco a todos por confiar en mí y por permitirme asesorarles a cada uno de ustedes ok muchas gracias pero varios de ustedes que me han estado escribiendo por whatsapp me han dicho de que el día de mañana iba a iniciar el cronograma de pago del Fonavi varios me decían va a iniciar el 7 mañana mañana 7 7 miércoles 7 de diciembre se va a iniciar lo leí acá lo vi acá tal tal y bueno y me pasaron la fuente de donde vieron esa noticia y me di con la sorpresa de que bueno ni siquiera es sorpresa no porque este video este canal como te digo sube videos de esta manera no engañando a la gente donde poco loca Fonavi pago parcial a Fonavistas inicia este miércoles 7 de diciembre o sea mañana no el padrón está listo para iniciar pagos según cronograma y esta persona lo publica y ustedes lo ven y que sucede ustedes creen que mañana va a haber un cronograma algunos van a ir hasta la secretaría técnica o van a ir al banco de la nación para solamente escuchar que no es verdad yo les estoy ahorrando esto yo les he dicho que cualquier información del Fonavi de la ONP de un bono cualquier cosa que pueda salir yo lo estoy informando en mi canal de manera transparente así que yo les estoy mostrando este tipo de canales como pueden ver ya ustedes deciden si siguen viendo o se siguen suscritos a ella para ver sus videos ya depende de cada uno de ustedes cada quien tiene libertad de ver pero yo les estoy previniendo para que no digan de que Luis yo vi en este video tal yo vi en el otro video tal lo único que ha salido ahora del Fonavi hoy martes 6 de diciembre es que la comisión ad hoc y el banco de la nación este mes firman sí o sí el convenio para la publicación del cronograma ok no mañana se va a publicar ni tampoco se va a iniciar el pago no todavía falta que la comisión ad hoc firme el convenio con el banco de la nación pero ya se ha confirmado de que va a ser este mes de diciembre así que a más tardar el pago se estaría dando en enero pero igual manera estaremos informando y ojalá sea mucho antes ojalá pueda ser antes pero lo que yo te comparto a continuación es que este mes sí o sí se firme ese convenio con el banco de la nación para la publicación del cronograma de pagos así que no vayan mañana a ningún banco de la nación a preguntar del Fonavi porque le van a indicar de que no hay y pero si quieren pueden hacerlo también ya es decisión de cada uno de ustedes pero ya saben lo que va a suceder de igual manera te comparto mi número de celular para que cualquier duda o consulta asesoría que usted necesite sobre este tema del Fonavi de la ONP AFP o cualquier otro tema me lo pueda comunicar muy bien sin más yo me despido y nos estaremos viendo en un próximo vídeo cuídense mucho chau chau